Callando bocas, el número 26, Bayron Castillo se reporta, Phil Gam. María, el respeto de la hinchada, se lo tiene ganado, porque siempre deja la vida en cada balón peleado, demasiada calidad, a la hora del armado, la rapidez que tiene deja arriba sentado, un pelotero como yo aprecia esa calidad, más resalta su arrechera de no dejarse jamás, un excelente futbolista, un ser humano, él es un padre, él es un hijo, es un hermano, este man es un crack y no ve ningún fulano, te presento a Castillo en Europa, lo tienen fichado. Ey, el es Castillo, él es el 26, sigue callando bocas a los haters otra vez, ey, el es Castillo, él es el 26, si se cae se levanta en el piso, tú no lo ves, ey, el es Castillo, él es el 26, sigue callando bocas a los haters otra vez, ey, el es Castillo, él es el 26, si se cae se levanta en el piso, tú no lo ves, ey, tú ya lo viste al número 26, repartiendo chocolate por la banda otra vez, mejor que Daniel Best, ese es mi pez, En un futuro cerca, en Europa lo vas a ver Pero antes acá, yo sé que vas a coronar Una copa y campeonato a Barcelona va a dejar Por eso dale mi pana, dale sin parar No te rindas que lo bueno está pronto por llegar Ey, él es Castillo, él es el 26 Sigue callando becas a los haters otra vez Ey, él es Castillo, él es el 26 Si se cae, se levanta en el piso, tú no lo ves Ey, él es Castillo, él es el 26 Sigue callando becas a los haters otra vez Ey, él es Castillo, él es el 26 Si se cae, se levanta en el piso, tú no lo ves 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26 Ey, él es Castillo, él es el 26 Sigue callando becas a los haters otra vez Ey, él es Castillo, él es el 26 Si se cae, él es el 26, si se cae, se levanta en el piso, tú no lo ves Ey, él es Castillo, él es el 26 Sigue callando becas a los haters otra vez Ey, él es Castillo, él es el 26 Si se cae, se levanta en el piso, tú no lo ves Barcelona Sporting Club Bayron Castillo, 26, 26, 26, 26, 26 Ecuador 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 ¡Gracias!